La Minyamal ha dado un show de fútbol en la Champions League con el Barcelona frente al Bayern Múnich. El niño de tan solo 17 años ha jugado como si estuviera en el recreo de su escuela y se ha divertido con toda la defensa del equipo alemán. Ha tirado caños, incluso ha hecho una rabona y ha dado una asistencia para el cuarto gol del Barcelona. La Minyamal actualmente es el mejor jugador joven del mundo y está dejando claro que está destinado para dominar el fútbol dentro de unos años. La Minyamal ha jugado desnudo el día de hoy en la Champions frente al Bayern Múnich. La joven estrella del Barcelona le ha dado esta descomunal asistencia a Rafinha para que marcara su tercer gol de la noche. Lo que hace la Minyamal ya no es normal. En cada partido siempre nos sorprende con algo nuevo. Todos podemos decir que somos afortunados de ver el nacimiento de un jugador distinto, de una persona que sin duda alguna marcará una nueva era en el fútbol. ¡Gracias!